Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars. Siempre hablando de ventas, de ventas, de ventas, muchas ventas. En este caso muy particular, vamos con el valor, el valor. ¿Por qué el valor es tan importante? ¿Y por qué se ha puesto...? Cosa curiosa, ciertos conceptos, ciertos términos, se van poniendo casi como de moda, ¿no? Este... De cuando en cuando. En este caso el valor, yo diría, viene... Más que todo se decía, viene del inglés. Esta preeminencia, ¿no? No es que venga del inglés, viene del latín. Pero esta preeminencia del concepto viene del idioma inglés value, ¿ok? Y se empezó a hablar del value en Estados Unidos, de manera incisiva, si se quiere. Hace más o menos, yo diría que seis o siete años. Sí, seis o siete años, con fuerza, con fuerza, ¿ok? Yo sigo mucho estas cosas. Y más o menos, este... Si nos vamos a Forbes, a Bloomberg, a... Si nos vamos a INC, Inc. Este... Y por ahí viene, por ahí viene, ¿ok? Por ahí viene la mano. El valor. Y vamos con un... Con un ejemplo clásico, ¿ok? Un ejemplo que todos lo vamos a entender y lo vamos a reconocer. Los celebrities. Los celebrities. ¿Qué pasa con los celebrities? Yo me acuerdo... Yo tengo... Yo estoy ahí, pasé en los 50, ¿ok? Y este... Early 50s. Yo crecí en los 80s. Yo era... Yo era muy chiquito cuando comenzaron los 80s. Pero... Pero es mi... Es mi era. Es mi... Es mi década. Tiene... Es mi década. No son los 90s. Son los 80s. ¿Por qué? Porque me enganché con muchas bandas. Me enganché con... Con la música con la que crecí. Este... Por supuesto, los Ramones. Crecí con los Ramones. Crecí con tantas bandas. Que en aquel entonces me mataron. Exploited. Después vino The Cure. Otro tipo de música, por supuesto. Este... Y claro, escuchaba la Polla Records de España. Que era una cosa que... Me mataba. Me mataba. Y tantas otras bandas. No escuchábamos mucho en castellano. Era muy raro. Era muy raro. Por ahí salió eso de estéreo. 84, 85. Pero no. No. No, no era lo mío en castellano. Era todo, todo en inglés. Entonces... Porque yo venía. Yo tenía mucha suerte. Yo viajaba mucho. Ahora la gente viaja mucho, ¿ok? En aquel entonces... No, no. La gente no viajaba. Era muy caro viajar. Yo tuve un poquito de suerte. Nací en una familia medianamente privilegiada. Conocí el mundo muy rápido. Pero en aquel entonces... Lo que tenía valor... Eran los celebrities. Las celebrities. ¿Ok? Ahí estaba el valor. En aquel entonces... Ustedes no lo... Es que... Es que ser Elizabeth Taylor... Ser Michael Jackson... Este... Ser John Wayne... Y si nos... Remontemos a esta época, a la nuestra... Ser Tom Cruise... O ser este... Cualquiera de todos estos actores. Cualquiera. Jennifer Aniston. Brad Pitt. George Clooney. Era una locura. Era una locura. Una locura. Si ustedes se encontraban con uno de estos sujetos... Vamos acá en South Beach. Que es algo muy fácil de encontrarse con cualquiera de ellos. La gente se volvía loca. 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 Era una cosa que la gente no podía. Yo recuerdo estando siendo muy jovencito. Estando en Los Ángeles. Es más. Les digo el año. 84. 84. Yo era un... Yo era un... Muy chiquito. Muy jovencito. Muy jovencito. Muy jovencito. Muy jovencito. Ni siquiera era mayor de edad. Como eso les digo todo. Recuerdo ir a Barry Hills. Solamente para conocer la casa de Rod Stewart. Solamente. Solamente para conocer la casa de Rod Stewart. Que es un super cantante. Pero hoy lo veo y me cago en la risa. Me cago en la risa. Hoy lo veo pasar por acá y me cago en la risa. Porque ya no significa nada. Porque todos los celebrities perdieron valor. Perdieron valor. Perdieron valor. Ya no significa nada. Nada. Y el comienzo de la pérdida de valor. Casualmente se da cuando toda esta gente se empieza a mudar a Las Vegas. Para hacer sus propios shows. Porque se dieron cuenta que ya habían perdido valor. El caso de esta morenita. Me olvidé su nombre. Que ahora vive en Suiza. Que era muy amiga de Debbie Bowie. Me olvidé el nombre. Otra es Grace Jumps. Ah. Me olvidé el nombre. No importa. Ya lo recordaré. Pero ya no tienen valor los celebrities. Porque el valor se ha ido mudando. Ha ido mutando. Se ha ido trasladando. Ha ido transicionando. Hacia otro escenario. ¿Ok? Y es el escenario de los youtubers. Hoy en día. Ser un youtuber. Es 150 mil veces. Más valioso. Más valioso. Que ser un actor de Hollywood. Ya no interesa ser actor de Hollywood. Por ahí te van a pagar 20. 25 millones de dólares por una película. Que sea un blockbuster. Pero no pasas de eso. No pasas de eso. Ya no le interesas a nadie. Ya no le interesas a nadie. Muchos de estos canales. De estos shows de televisión de la noche. The Tonight Show. The Late Show. Cosas por el estilo. Ustedes los tienen en sus versiones en castellano. En sus países. No es la misma versión. Pero tienen algo similar. Todos los países tienen algo similar. Ya casi no invitan a estos actores. Invitan a gente que la está rompiendo en temas de social media. Y la social media realmente comienza con fuerza el año 2005. ¿Ok? Yo les digo porque conozco mucho de esto. Con fuerza. Con fuerza. El año 2005. Porque yo tenía MySpace. MySpace fueron los precursores de todo lo que viene a ser social media. ¿Ok? Plataformas sociales. Yo no lo llamo en castellano. Lo llamo en inglés. ¿Ok? Porque no es de donde yo lo recojo. Ciertas cosas yo las hablo desde donde las recojo. ¿Ok? Entonces este... Fueron los precursores de todo lo que es social media. Y cuando aparece el social media. La gente dice. ¡Mierda! ¡Aquí está el valor! Es aquí donde yo encuentro que determinado objeto me da valor. Yo lo valoro y me valoriza a mí. Mi valor crece si yo me asocio a este objeto. Lo voy a volver a repetir. Mi valor crece si yo estoy asociado, asociada a este objeto. Yo recuerdo ser muy jovencito, muy jovencito también, y llegar a París. Una ciudad de mierda. Se los digo de una. Una ciudad de mierda. Un idioma de mierda, además. Llegar a París. Porque estaba buscando a una banda denominada The Cure. Que tocaban en Francia. Y llego. Y habían tocado el día anterior. Entonces, todo mi valor estaba puesto en esta banda. Todo el valor que yo buscaba estaba puesto en esta banda. Y esta banda me daba valor a mí. ¿Ok? Yo me valorizaba más en cuanto estaba asociado a esta banda. Llegué un día después. Encontré un... Era un parque, una plaza toda sucia. Habían tocado ahí. En fin. Hoy en día, el valor, el valor que encuentra un Generation Y, un Millennial, está en la gente que se mueve en términos de social media. Ahí está el valor. ¿Ok? Ya las grandes marcas, las grandes marcas, hoy en día, prefieren asociarse a un influencer a que estar promoviendo sus productos a través del marketing tradicional. Que era la prensa gráfica, la radio, la televisión, los billboards, que no son otra cosa que esos carteles. ¿Ok? Los magazines y cosas por el estilo. Es decir, observen ustedes el viaje del valor. Cómo el valor ha ido mutando. El valor va trasladándose. Y el valor quiere decir lo que empiezan a costar las cosas con el paso del tiempo. ¿Ok? ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se recluye la atención? El que tiene valor absorbe la atención. ¿Ok? El valor absorbe atención. Y el valor es algo tan importante. ¿Ok? Que yo estoy dispuesto a pagar por algo que a mis ojos, a mis ojos, tiene valor. Si yo veo que algo tiene valor, yo estoy dispuesto a pagar. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ok? A ver, yo no sé mucho de vitamina C. ¿Ok? Pero veo que la vitamina C cuesta más o menos acá en cualquier supermercado. Es más, no sé, 3 dólares 99, 4 dólares 99. Yo puedo encontrar una vitamina C en un lugar, 3.99. En el otro supermercado, 4.99. Pero si una vitamina C es promovida y se le añaden un par de cositas más y cosas por el estilo. Por un influencer. ¿Ok? Y además se asocia a otra persona que también sea influencer. ¿Ok? Pero que venga desde otra perspectiva. Esta marca puede ser vendida en 7.99, 9.99 y hasta 11.99. Solamente porque tú le estás añadiendo el valor, el valor, un valor adicional. Que es ese valor que perdieron los celebrities. Ya los celebrities no le importan a nadie. Absolutamente a nadie. A nadie. A nadie. A propósito del comentario que hice sobre Francia. Es el único país donde yo he sentido racismo. ¿Ok? Hacia mi persona. A pesar de que en aquel momento mis padres estaban de diplomáticos. No en Francia, en Washington D.C. Yo fui discriminado en Francia. Por no hablar francés. Por no hablar francés. ¿Ok? Y a partir de ahí me encanta el fútbol francés. Soy fanático de todos los jugadores franceses. Me encanta el fútbol francés. Pero no me gusta ni el idioma, ni me gusta el país, ni el concepto que tienen del mundo. ¿Ok? Los franceses son muy especiales. Pero yo voy a hablar de ese tema en otro momento. Son muy especiales, ojo, ¿eh? Muy especiales. Es el único lugar donde yo he sido discriminado. Por no hablar el idioma. En una baguetería. Me pedí un pan francés. Y se me trató mal. Hasta que una señora me trató bastante bien. Se dio cuenta que estaba cometiendo un error. Quizás por la ropa que tenía puesta. Yo tenía una... Yo me había puesto lo que... Lo que... Lo que saqué de la... De la... De la maleta. Vamos. Es el único lugar donde he sido discriminado racialmente. ¿Ok? Culturalmente. Racialmente. Bueno, pues sí. En fin. Entonces, el valor. El valor. El valor. El valor. El valor. El valor. Es un concepto muy contemporáneo. Muy de este momento. Yo nunca pensé... Yo nunca pensé... Que el 2005... El 2005 Facebook. Twitter. Luego vendría Instagram. Ahora estamos con el tema de TikTok. ¿Ok? Se vino abajo Snapchat. Iban a... Iban a impulsar el concepto del valor. De tal manera que hoy en día. Es muy difícil que tú le hables. A un Millennial. O a un Generation... Generation Y. Y tú le... Le expongas. ¿Ok? El valor que tiene determinado producto. Que viene de determinada década. O de determinado momento. Porque no te lo van a entender. No te lo van a entender. Para decir... No, ¿sabes qué pasa? Tú eres viejo. No tienes idea de lo que estás hablando. ¿Por qué? Porque el valor para ellos está asociado a sus plataformas sociales. A sus social medias. ¿Ok? Completamente asociado. Es de ahí de donde ellos recogen el valor de las cosas. Sumado a todos los errores que hemos cometido. Los que venimos de atrás y los que vienen de mucho, 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 mucho más atrás. ¿Ok? Que no sería mi caso. Yo cuando veo a esta gente que tenían tanto éxito hace 10, 15 años. Yo los veía. Era una cosa que tú decías, Dios mío. Esta gente realmente son los que... Son los que caminaban, caminaban por Los Ángeles. Por Nueva York. Por San Antonio, Texas. Por todos estos lugares donde caminaban así. Cargando, cargando una suerte de escritorio de valor. Donde estaba toda la documentación que daba cuenta de su valor. Hoy en día no valen un carajo. Hoy en día no valen un carajo. No valen nada. Porque el valor, el valor se ha trasladado. Ha cambiado de escenario. ¿Ok? ¿A dónde está la atención? El valor, el valor, el valor está sustentado por la capacidad de generar atención. En la medida que tú generes atención, tú generas valor. Si una persona, ¿ok? Si una persona consume un producto. ¿Ok? Por el solo hecho de que ese producto genera atención para revitalizarse y darse un boost. ¿Ok? Es porque le está asignando valor. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. En este momento que estamos viviendo, que ya casi nos vamos de este año, que ni lo creo repetir, 2019. Yo he tenido un buen año, no me puedo quejar. Vamos que vengo con otro video, ¿ok? South Beach, miren lo que es esto, miren lo que es esto, una maravilla. Miren lo que es esto. Dale. Dale entonces que regreso, ¿ok? Adiós. El valor. Esta vez fue el valor. Ya ustedes denle un poquito más de vueltas al tema. Que valen la pena. Yo soy Miguel para Amigas Cars. Siempre hablando de ventas, ventas, ventas. Ya regreso. Chau, chau. Adiós. Chau, chau. Chau, chau.